¡Permiso! ¡Permiso! ¡Hola! ¡Repe! ¡Repe! ¡Para cocer la birria! ¡El huevo! ¿Qué es lo de Rafa esto? Don Chucho me lo está pidiendo ¿De qué son tía? ¿Qué sabe? ¡Este es de Rafa! ¿Eh? ¡Mapi! ¿Ves el video? ¡Saludo! ¿Ves el video? ¿Ves el video? ¡Hola, hola! ¡Hola! Un tamalito ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas? Pero ya me he mandado para acá A lo mejor no me dejan...